Ya estoy listo pa' olvidarte Es más yo hoy no voy a hablar de ti Me pongo lindo porque voy a salir Y lo mejor la hora está por venir Acabo de ver tu mensaje Parece que te di un presentimiento O porque es que ahora vienes con el cuento Decime que tú has buscado ¿Quién está en el amor? Alguien que es igual que yo Y que no aparece nadie Que tú has buscado ¿Quién está en el amor, bebé? Alguien que es igual que yo Y que no aparece nadie Aunque llore un río, no te creo Ya no soy el mismo, no es que hoy me veo, ma A ti lo que te duele es el progreso ¿Qué cosa me di cuenta? Que tú eras ese peso que no me dejaba crecer Empecé a facturar cuando te solté Te tenía en una nube en el sky Te decía mi estrella pero tú eras un flashlight Que se apagó Y yo siempre pensaba que sin ti me iba a morir Y mira cómo sigo respirando Y acá adivino lo que estás pensando Que tú pensabas que sin ti me iba a hacer feliz En el whatsapp me tenías bloqueado Pa' que si terminaste aquí robando Que tú has buscado ¿Quién está en el amor? Alguien que es igual que yo Y que no aparece nadie Que tú has buscado ¿Quién está en el amor, bebé? Alguien que es igual que yo Y que no aparece nadie Que tú has buscado Alguien como yo Y que nunca apareció Es que no hay otro como yo, Anto Yo, Anto, ni Dímelo, vale De B-Maker No me importa si se pega S sin ti me traditions Uh 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 Uh